¿Quieres una cerveza? ¡Es cuatro! ¡No sé! ¿Qué voy a hacer con él? Pero veamos qué nos trae extra del bug esta vez Ya lo tengo en HD, comencemos Ya sea que se los haya llamado peligrosos o se hayan considerado inapropiados para que los tenga un niño Los juguetes nuevos no siempre generan reacciones positivas No, eso es verdad En los últimos años, algunos juguetes han logrado causar una gran impresión por diferentes razones E incluso varios han llegado a ser prohibidos y descontinuados Por lo que sean bienvenidos al iceberg de los juguetes prohibidos y polémicos Donde daremos un paseo por productos sumamente curiosos que por distintas razones entrarán en este video Y créanme que hay unos muy, pero muy turbios ¿Como cuáles? Sin mucho más que decir, están viendo a historias del búho y empecemos con el nivel 1 Vamos a ser honestos, si no hay un juguete aquí que a simple vista un adulto pueda malpensar Este no vale la pena, no, no vale Vamos a ver Jolly Chimp Fue un juguete de los años 50 y 70 creado por una empresa japonesa Al activarlo, el animal enloquece golpeando sus platillos repetidamente mientras mueve la cabeza, sonríe y castañetea los dientes Este juguete se hizo muy conocido debido a su perturbadora apariencia y movimientos al ser activado También ha sido usado para películas y series de suspenso, terror y drama de gran talla Hoy en día, es un objeto de colección muy buscado Los aqua dobs, están diseñados para formar una escultura y rociarlos con agua, pero algunos niños se tragaron las pequeñas esferas de colores brillantes El gran problema de esta masa es el efecto de su cobertura química que, según los expertos, puede convertirse en una sustancia muy peligrosa si se la ingiere Se trata de un fármaco llamado GHBE, un medicamento puede provocar coma en poco tiempo Y de hecho, por lo menos 5 niños fueron hospitalizados Que desastre Por cierto, si la computadora se escucha con pausada, es porque la adaptomía no está muy buena para streaming O sea, aunque tenéis llegado al derrame, el procesador ya está al 100% Tirar del mercado 10 millones de sus icónicos autos y camionetas Power Wheels en 1998 Después de múltiples informes de incendios y lesiones No, vale, que desastre No, vale Espera un segundo Este, en el parque donde yo viví Donde Ay, coño En el pueblo donde yo viví, llegué a vivir un tiempo En el parque había un tipo que alquilaba de estos Bichos no de este modelo, pero si de este estilo De cartas elécticas más de vuelta Y sé que estaba viejo cuando el tipo me dijo que no podía subir Y yo me decepcioné Porque antes de eso, solo me había subido una vez Una Vez a estos carritos No vale Algo que seguramente muchos de ustedes conocen son los kits de construcción Magnetics Lanzados a principios de la década de los 2000 Que consistían en imanes pequeños y coloridos destinados a la construcción Sí El producto pronto se consideró inadecuado para los niños Ya que los consumidores se dieron cuenta de lo peligrosos que podían ser los pequeños y coloridos imanes al tragarlos Habiendo por lo menos una docena de casos similares No vale, es que seamos honestos Los niños pequeños, sobre todo los muy pequeños Son medios subnormales Porque no pueden ver una vaina brillante Porque se la quieren comer O sea Tú le muestras una barra de plutonio ahí Plateada, fluorescente, oscura Y se la quieren comer O sea, no entiendo eso Que algún experto en niños me lo explique Porque yo no No quiero lidiar con eso cuando venga hijos Aunque bueno Como van las cosas, está complicado Suru Baby Shark Es un tiburón de juguete que puede nadar en el agua debido a su mecanismo El problema viene de la aleta superior del animal Ya que debido al plástico duro Puede representar un riesgo de lesiones Pinchazos o laceraciones Para los niños que podrían caer accidentalmente sobre el juguete No Hubieron ocho informes de niños que cayeron sobre el mismo Ay, casi nada Estamos ahora en el nivel 2 Ah, el de la huella tilares Es horrible Vamos a ver qué locura nos pone En 2007 El grupo de trabajo dental anunció que el polvo de huellas tilares incluido en los kits de juguetes de CSI Laboratorio forense Contenía hasta un 7% de tremolita Que es una de las formas más peligrosas de asbesto Ah, sí, asbesto Según su informe Inhalar el polvo una vez podría dejar a los niños vulnerables a desarrollar cáncer de pulmón más adelante en la vida Es que, no, piénsalo Tu bisabuelo se llenó las arterias de plomo Tus padres se llenaron las arterias de esto Y tú te las estás llenando ahora de microplástico ¿Y de qué se la van a llenar los nietos? Eh, no sé, de cebolita El 25 de enero de 2000 Un niño de 4 meses en Indianápolis Según informes Se quedó sin respiración Cuando la mitad de una pelota de plástico de Pokémon se le quedó pegada en la cara Oye, pero O sea, esto es muy fácil Simplemente el aire es un agujero a cada uno En el hemisferio y ya el aire pasa y punto O sea Pero cómo es que Ay, no O sea, por eso es que los niños muy pequeños son subnormales Porque Se quieren morir cada rato con todo lo que salga Una retirada de más de 25 millones de pelotas de Pokémon el 27 de diciembre de 1999 Después de otras dos fatalidades relacionadas al juguete Y la razón era muy simple Las Pokébolas presentaban un riesgo de asfixia para los niños menores de 3 años de edad ¿Y qué haces tú dándole a un niño menor de 3 años? También conocidos como zapatos Pogo Botas antigravedad y aniquiladores de polígios Los zapatos lunares son mini trampolines para pies Mira, mi tía Mi tía que es bastante joven Que mi tía tiene ¿cuántos? ¿Siete años más que yo? Sí, por ahí Ella tenía unos de estos Y los usó dos veces Y no le gustaron Pero un día se los prestó a una vecina Si mal no recuerdo Y la vecina se rompió ambos tobillos Al mismo tiempo Pero claro La vecina también era como medio retrasada Porque estos sitios son para saltar en un sitio plano Como el campo o algo así Y a la tía se le ocurrió saltar En las escaleras del edificio Y uno se quedó como XD Estos zapatos nunca fueron retirados del mercado Pero se sabía que causaban fracturas de tobillo Y otras lesiones en las piernas De hecho Se reportaron más de 550 casos de fracturas y lesiones Usando estos zapatos Que sin duda tuvieron un impresionante auge a finales de los 70 Casi 9 millones de juguetes voladores Sky Dancers Fueron retirados del mercado en 2000 Después de que llegaron informes De que eran peligrosos cuando se lanzaban al aire Las muñecas volaron en direcciones impredecibles Y llegaron 170 informes de muñecas Golpeando tanto a niños como a adultos Como resultado 150 personas sufrieron lesiones Desde rascuños en la córnea hasta una costilla rota A veces también eran necesarios puntos de sutura ¿Y cómo te rompo una costilla con eso? Jive Jaber Era una muñeca de fantasía Que emitía chirridos cuando un niño la sacudía El juguete llamó la atención Del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Quien notó la similitud entre el juguete Y el síndrome fatal del bebé sacudido La empresa que fabricó el juguete Ay no, ahora que lo entiendo ¿Quién se le ocurre esta vaina? Para que no entiendan El síndrome del bebé sacudido Básicamente Son bebés que sufren traumatismo Porque Sus padres o el responsable a cargo Los sacude demasiado Como una muñeca de trapo Entonces sufren daño Y bueno Terrible Pero ahora que lo pienso bien Quien tuvo esta idea Finalmente incluyó un pequeño folleto En el paquete con consejos Sobre cómo los padres podían lidiar Con un niño que era violento con la muñeca Hemos bajado hasta el nivel 3 Laboratorio de Energía Atómica Necesito de Bolas Mágicas Jojo Walter James Stone El Naval Vengador El Laboratorio de Energía Atómica Gilbert 238 ¿Y quién se le ocurre esta vaina? Era un juguete radiactivo real Vamos a hacer esto Esto para un adulto No caería mal O sea Si tiene la medida Pero el teto Un juguete para un adulto Así Bien guapo Venga Yo lo compraría Honestamente Pero yo no lo veo esta vaina Un niño pequeño Bueno Nadie menos de 16 años Yo lo veo esta vaina Real y un juego de aprendizaje vendido A principios de la década de 1950 El juego venía con cuatro muestras de minerales Que contenían uranio Autunita Torbernita Uraninita Y carnotita Así como un contador de radiación Y varias otras herramientas Creo que no es necesario decir Por qué este juguete fue tan polémico Y la revista Radar Lo calificó como uno de los 10 juguetes Más peligrosos de todos los tiempos Las bolas mágicas de Nestlé Fueron retiradas de las tiendas en 1997 Tras lo que la empresa describió Como un problema técnico y legal no resuelto Ay no ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las bolas de chocolate huecas Contenían pequeños juguetes Con los que al menos una docena de niños Se atragantaron Lo que provocó su retiro del mercado Ay no Entre el otoño de 2002 Y el verano de 2003 Se vendieron 20 millones de Jojo Water Balls en Estados Unidos Pero muchos padres se preocuparon Por la seguridad del juguete ¿Por qué? ¿Qué pasa? Comenzaron a llegar informes De que los niños se quedaron sin respiración Después de que les envolvieran El juguete pegajoso alrededor del cuello Algunos niños también decidieron Beber el agua del interior Que a menudo contenía brillantina Y otros elementos Pero No 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 O sea Mira Yo no sé Yo no sé cuál es ese instinto Pero ¿Por qué los niños pequeños son así? Todos lo quieren comer O sea Literalmente yo recuerdo Que todo lo que me quería comer Siempre era comida Nunca recuerdo A ver que dio Comerme una vaina así De rara Pero Ay no ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una explicación Mentos En 2009 Se lanzó a Wayne Thompson La primera muñeca abandonada Que no tenía hogar Según su historia de fondo Ay no La muñeca se vendía por 95 dólares Y era de edición limitada No Aunque algunos elogiaron a la muñeca Espera 95 dólares en 1990 Sacando el cambio Eso deben ser como 300 dólares de hoy Por mostrar conciencia De lo que está pasando en el mundo La muñeca también fue criticada Por muchos padres Debido a su naturaleza cruel Algunos defensores De las personas sin hogar Elogiaron la muñeca Hasta que se dieron cuenta De que no se estaba utilizando Como un dispositivo De recaudación de fondos Para personas sin hogar Como se había prometido Sin duda Uno de los más turbios Y extraños del video Es el narval Me llevo 10 Me llevo 10 señores Me llevo 10 No sé dónde lo voy a poner Pero me llevo 10 Al vengador Este juguete venía Con un narval Un colmillo desmontable Y un pingüino La idea del juguete Era mostrar Como el animal Cazaba sus presas También se tiene La opción de conseguir El juego Que tiene 4 colmillos Desmontables Uno de los cuales Es rojo sangre Además de traer Un koala Y una foca Adicionales Que pueden ser ejecutados Por el narval No vale Me llevo 10 Me llevo 10 Llegamos al nivel 4 Vamos a ver Lanzadas en 1996 Las muñecas Snacktime Kids Tienen mandíbulas mecánicas Que funcionan Con baterías Que se mueven Cuando la muñeca Recibe los alimentos De juguete de plástico Que vienen con ella Pero según un informe De 1997 A veces el pelo O los dedos De los niños También se quedaban Atrapados En las bocas Motorizadas De las muñecas Una publicación Informó Que a una niña De 7 años Se le atascó El cabello En la boca De su muñeca Y los rescatistas Tuvieron que liberarla Del juguete Ay no El Splash of Water Fue retirado Del mercado En 1997 Después de que se informó Que el cohete Podría explotar Al llenarse de agua El retiro Afectó a 67.800 unidades Ya en el mercado Que potencialmente Podrían romperse Y dañar a los niños Si todas las piezas De plástico Salían volando Aparentemente La presión Del agua necesaria Para lanzar el cohete Era demasiada Para el plástico Quebradizo Utilizado en ese momento No La hostia Fue clasificada Como una pistola Auténtica Debido a su peligroso Mecanismo Este juguete Es de finales De los 40 Y existen Muy pocas unidades De segunda mano Debido a que Se retiró enseguida La razón Es muy simple Pues esta pistola Lanzaba bolas De ping pong Usando explosivos Químicos de verdad Con una gran fuerza Y velocidad En 2014 Un juego de juguetes De limpieza Se volvió viral El juego Llamado Cosas de chicas Constaba de cosas Como un recogedor Y una escoba Que los niños Pueden usar Para fingir Que limpian El empaque morado Y rosa Del juguete Estaba cubierto De flores No vale Regalarle una escoba De verdad No jodas Y el símbolo De género femenino Varias personas Expresaron su decepción Por el hecho De que los productos De limpieza falsos Parecían estar etiquetados Y diseñados Específicamente Para niñas Fue una sorpresa Cuando en 2007 Se descubrió Que el juego De cartas De jana montana Contenía más de 75 veces El límite legal De plomo Permitido en un producto El plomo es muy venenoso Y al cuerpo humano Le resulta difícil Descomponerlo Ocasionando daños Permanentes En el cerebro Y el sistema nervioso No es que el cuerpo No puede descomponer El plomo El problema con el plomo Es que el cuerpo Lo almacena en los huesos Criendo que es calcio Si mal lo recuerdo Es así Curiosamente Las autoridades No pudieron exigir La retirada del producto Por un tecnicismo Ya que se descubrió Que el plomo Estaba en el revestimiento De vinilo De las cartas Y no en la pintura En sí Algo que no iba En contra de las regulaciones Estadounidenses En ese momento No mire La gente que abre Como que este Como que tiene Como destino Ve que tan rápido Matan a los niños Porque Ay no Con el iceberg Este mal viejo Mira Hay un montón de cosas Que es como Como pudieron Y finalizamos Con el nivel 5 En el año 1993 Se presentó La línea Air Rain Magic Barbie Que buscaba Mostrar a Barbie Y sus amigos Con un look Más vanguardista Con ropa de moda Y peinados Más estilizados En específico El que de esta línea Traía reflejos rubios En su cabellera Una camisa morada Con un chaleco Un arete En su oreja izquierda Y un pendiente Circular dorado Este detalle Desataría La popularidad Y la controversia En diferentes mercados Pronto diversos Grupos de padres De familia En Estados Unidos Comenzaron a quejarse De que este Ken Era en realidad Un gay estereotípico Disfrazado La ropa El diseño De la cabellera Y en especial El aro que portaba En el cuello El muñeco Que algunos compararon Con ciertos juguetes Sexuales Hicieron que los hombres Gay de los años 90 Compraran el modelo Juguete en números record Para así tenerlo En sus colecciones Que desastre En 1999 Disney lanzó Un muñeco De Tarzan El muñeco Inspirado en la película Emite un sonido De llamada A la jungla Y también es capaz De mover el brazo Hacia arriba Y hacia abajo El empaque original Del juguete Permitió a los compradores Probar las características Del mismo Y los consumidores Notaron que cuando Tarzan realizaba Estos movimientos Parecía estar Autocomplaciéndose De forma sexual Yo no entiendo ¿Por qué no pusieron El brazo recto Como el este? Mira Si este se fuera Movil así Arredes abajo O este lo fueran Puesto así Mira No sé No sé Qué se les ocurrió En los años 2000 Se presentó a Bebé Glotón Un juguete diseñado Para que los niños Imitaran el acto De amamantar a un bebé El juguete viene Con un sujetador De tamaño infantil Con pecos en forma de flor Que la muñeca Puede succionar No La misma también Está diseñada Para emitir sonidos De succión y eructos Eh O sea No es que No es que tengamos Con el ojo más ojos Pero el problema Es que igual lo vamos a hacer Porque Estamos acostumbrados Al pensar tanto Además ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Quién? ¿Quién se le ocurrió? Algunos padres en Estados Unidos Estaban enojados con la muñeca Porque pensaban Que obligaba a las niñas A crecer demasiado rápido Y algunos incluso sentían Que podía promover embarazos jóvenes Miren Eso ya es una fumada Porque Por ejemplo En Latinoamérica Esto lo habrían vendido Y no creo que hubiera pasado nada Porque honestamente El verdadero problema aquí Es que No sé Estoy un poco perturbador Porque Pero Tampoco tiene nada de raro Porque Te das cuenta Venden muñecas Que para Después da biberón Y todo eso Entonces ¿Cuál es la diferencia? No Fue un juguete Que servía para jugar En el agua Con las figuras De la Miren Lo voy a hacer en esto Con esta forma Mínimo Alguien se lo metió Por el culo Mínimo Una persona Mínimo Lo tuvo que hacer Una persona Mínimo Porque O sea O sea La Exploradora El juguete Fue retirado Del mercado Al poco Tiempo De ser Lanzado Debido A las Quejas De numerosos Consumidores Debido A la Forma Del Contenedor Del Producto la cual parece hablar por sí sola ay no que esastre de esa cosa basada en las muy famosas películas de Harry Potter Mattel lanzó la escoba mágica Mimbus 2000 para que los niños pudieran simular que volaban tal y como se hacía en las películas el problema vendría cuando comenzaron a aparecer en las tiendas de juguetes para adultos la razón era más que turbia ya que el juguete funcionaba con pilas y vibraba cuando se colocaba entre las piernas como el típico fan de Harry Potter los padres comenzaron a quejarse de gran forma y advirtieron a otros que no pusieran pilas al juguete ya que podría generar sensaciones no buscadas en sus hijos más que todo eso también es lo que seguro que los padres no quisieran mira te voy a postar lo siguiente es que un padre compró eso y todo y después no querían explicar al hijo que pasó ahí muy seguramente eso es lo que va a pasar ha sido todo por hoy espero hayan disfrutado del video y si fue así una suscripción me ayudaría bastante recuerden que pueden seguirme en mi instagram bueno amigos este fue todo el video de iceberg de juguetes prohibidos y polémicos por parte del señor historia del búho así que se me hace que decir nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos